hola soy larry y hoy en una nueva experiencia para recordar quiero contarte porque el servicio todo incluido del hotel cartagena plaza es de los mejores y más completos acompáñenme esta manilla me permite disfrutar del servicio todo incluido en el hotel con ésta cuento con alimentación completa desayunos almuerzos cenas snacks y bebidas 24 horas y señores 24 horas son las 3 pm y por ser la hora de entrada a partir de este momento puedo disfrutar de un snack en nuestro bar piscina así que subiré a ver con qué deliciosas opciones me encuentro en este día acompáñenme en los snacks todo incluido 24 horas podrás disfrutar de los mejores pasabocas típicos de acá de nuestra ciudad arepas de huevo carimañolas empanadas y deliciosas pizzas perros calientes y por supuesto que mejor que acompañarlos con una bebida refrescante y mientras se hace la hora de la cena yo disfrutaré aquí mi cóctel favorito ahora me encuentro listo para ingresar al magnífico buffet que se encuentra en el segundo piso de nuestro hotel muchas gracias amigos esta es la zona que más me gusta la cocina en vivo aquí te preparan carne a tu gusto vegetales salteados pastas con exquisita salsa o incluso huevos a tu gusto a la hora del desayuno y en esta estación de jugo los preparan como a mí me encantan con las mejores frutas frescas de temporada y en especial saben me encanta la maracuyá gracias papá delicioso para acompañar la cena de hoy saben que es lo mejor de tener esta manilla que durante las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana puede encontrar snacks de medianoche por si deseo picar o beber algo o disfrutar de un pasabocas porque lo que soy yo más tarde iré por mi snack tener todo incluido es increíble bueno y yo me voy a preparar para dar una vuelta por la ciudad y más tarde volver por un snack nocturno así que no se les olvide que con el plan todo incluido 24 horas podrás acceder a este y muchos más servicios dentro del hotel nos vemos en una próxima experiencia para recordar yo soy Larry y no se les olvide darle like a este vídeo y suscribirse ah